En mi casa estaba mi hermana mayor, le dice a mi señora de que la lleve hasta la casa para ir a buscar la ropa de trabajo de ella. Entonces mi señora la lleva y cuando se baja se arma una discusión entre las dos y empiezan a pelear. Mi señora Arroyo empezó a gritarle a los vecinos para que se paren la gente. Y ahí después llegó la policía y terminaron. Yo no estaba en el lugar. ¿Cuántas quedaron detenidas? Sería mi señora... ¿Cómo se llama tu señora? Mendoza Hada, Priscila González. ¿Es tu hermana? Es mi hermana y me dejó el auto adentro, sería retenido el auto también. ¿Tu auto está secuestrado? Sí. ¿Vos cómo te enteraste del hecho violento en tu familia? Estabas trabajando, decías, ¿era día feriado, 2 de abril? Yo estaba trabajando, llego a mi casa y estaban en mi casa mi hermana y mi señora. De ahí mi señora la lleva a mi hermana a buscar la ropa de trabajo de ella y ahí es cuando se produjo todo. ¿Vos decís que otra hermana más tuya también se trabó en lucha con otra de tus hermanas que inicialmente la discusión comienza con tus dos hermanas y que tu señora quiso separarlas? No, no, son dos hermanas las que se pelearon. La sería la que heredió y la otra piba. Y mi señora que estaba ahí, pero mi señora quiso separarlas. Por eso, tu señora quiso separarlas. Nada más que separarlas, ella llamó a los vecinos. ¿Y termina siendo detenida ella? Sí, mi señora porque ella denunció que mi señora también le pegó, pero no es así. También metió a mi hijo de 12 años que no tenía nada que ver. Gracias. 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 Gracias.